Este 2017 se ha dejado sentir una de las cuestas de enero más difíciles de los últimos años, lo que se ha reflejado en la poca contratación de paseos turísticos, pues se tiene una baja afluencia de turismo chartero en Mazatlán. Los gastos de las fiestas decembrinas y el alza al precio del combustible han sido dos factores que han influido en que se registre una baja contratación de paseos turísticos vía charter. Casi nada, prácticamente no tenemos nada de turismo en esta temporada, en este inicio de año. Pues mal, definitivamente sí. Considero que aparte de que la gente está muy gastada, los incrementos que ha habido con el combustible, se incrementó todos los pasajes, los viajes, toda la gente. Yo pienso que a ver si a partir de la segunda quincena de enero ya haya más movimiento, pero aquí está nulo completamente, aquí siempre hay 20, 30 autobuses charteros, ahorita no hay más que dos, ya como usted puede ver. Este fin de semana se observaron muy pocos autobuses turísticos circulando por la ciudad. Pues es que la verdad que como ya empieza la ventana cuesta de enero, ¿verdad? Y ya se bajan, baja el pasaje, baja el turismo, ¿verdad? Los viajes también bajan. Sí, 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 desgraciadamente todo esto viene a perjudicarnos a nivel nacional, ¿verdad? Pues ya nos subió el diésel, tenemos que incrementar un poquito más los pasajes, ¿verdad? Y se incrementa todo eso y baja, disminuye el porcentaje del pasajero que quiera venir a visitar aquí Mazatlán. El incremento de los precios en los paseos que realizan los camiones charteros ha ocasionado que disminuya la contratación de este tipo de servicios, por lo que se espera que la actividad nuevamente repunte en el mes de febrero o durante los festejos carnavaleros. Con imágenes edición de Raúl Conde, reportó para las noticias TVP, Perla González.